Hoy me encuentro totalmente diferente, me encuentro mucho más relajada, mucho más distendida, mucho más... yo... Nelly Furtado, I'm like a bird. Necesito que te sueltes con esta canción, ¿ok? Me gusta, me gusta el tema y... como los pájaros me toca a ver, así que... La tante primera llave, ¿cómo vas? Necesito el aire hoy que te sueltes. Necesito saber que te puedes soltar. No, lo sé, y me da mucha rabia porque en el fondo no soy así. Vete al fondo, si en el fondo no eres así, vete hoy al fondo. Porque es que estás muy seca y si te vieras en televisión, te haría una rabia enorme. Piensa que hoy no hay nada que debas hacer, solo lo que tú quieras. Ya con ganas, con ganas ya de saber, ya está, ya me tiene el rabo abuelo y me voy para mi casa tranquilamente. Leire, te pido que no olvides cuáles son tus debilidades. Simplemente dejar fluir tu voz y ser tú por fin. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Leire, ¿has hecho todo lo que has podido? No. Pues ya me he quedado muy plof. ¿Por qué? ¿Por qué no me he quedado muy a gusto? ¿O podría haber hecho mejor? Tengo la traduja. Justamente lo que... En donde no tenía que fallar, pues es lo que he fallado. ¿Oye, es verdad lo que me han contado? ¿En qué? ¿Que tus padres no saben que estás aquí? Mi aparte de mi familia no sabe que estoy aquí. Al final, cuando te dicen que no, ya no es. Digamos tu derrota. Es como, les voy a decepcionar. Pues yo necesito que hables con tus padres, porque no sé cuál es el motivo de tu actitud hasta el momento. Necesito que les comuniques que mi decisión es unánime. Eres una de las cuatro finalistas de mi categoría. Estás en Factor X y te va a ver bonita toda España a partir de ahora. Me he quedado tan mal porque... porque me he quedado con la sentación tan mala cuando he salido de aquí antes. Vamos a quedarnos a gusto. Venga. Loa, 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 yun, yurum, verde Loa, loa, más justa y un no. Me he quedado tan malo, yurum, verde yus, hasta que no te vayas yus, un no, yurum, verde yus, tu, la asciproca, yurum, verde